Vale, hola, compañeros del metal. Acaban de activar el primer DLC, así que ya tengo los bolos y os voy a enseñarles los trajes. Para empezar, voy a enseñarles los trajes de la película, de la película de CGI, de Tekken, Blood Venganza, Venganza Sangrienta, que la tengo y es la hostia, la tengo en japonés. Este es el traje de Alisa de la película. Uniforme escolar de toda la vida. Luego, Xiao Yu tiene otro también, que es igual, el mismo traje. Vale, ahora, no voy a enseñar todos porque casi todos tienen los mismos trajes. Por ejemplo, para los tíos, han puesto dos trajes. Han puesto el Fudoshi. Y un bañador retro. A ver... Han puesto esto, para los tíos. Pero para todos, eh. Y... Han puesto ese y... A ver si esto va a tener algo. No. Y esto, bañador vintage. Vale. Esto para los chicos. Aunque este es una tía, pero bueno. Y para las chicas, han puesto bikinis. Bueno, vamos a empezar con Elisa. Son todos los mismos bikinis, eh. Para todas las chicas. Para todas las tías han puesto... El bikini de Diva. Para todas, este bikini. Y el bikini tropical. Y algunas... Como por ejemplo, a ver... Espérate, espérate, espérate... Mira, Shaoyu, otra vez. Tienen trajes de Idol Masters, ¿vale? Por ejemplo, este. Que es... Esto feo el traje, pero es lo que hay. ¿Quién más? ¿Lili? Si tiene una rosita. ¿Por qué? Es súper pija. Tiene que ser rosita. ¿Eh? Aquí está. Porque se le ve la braguita. Oh, sí. A ver. Ahí está. Eh, Lukey Clay. Tiene verde fosforito. Por si acaso no se la ve suficiente. ¿Sabes? Está por la noche y te ilumina. Te deja ciego. Con los fosforitos. A ver. ¿Qué más? Estas tres. Katarina, Kazumi y Yoshi. Tienen también el traje. Asuka también. Y Alisa también. Ahí está el traje. Luego, ahora tenemos este DLC, que es de pago, ¿eh? Que creo que cuesta 13 euros 15 por ahí. Sí, creo que son 13 o 15 euros lo que cuesta. Habrá, en septiembre, habrá dos DLCs gratuitos. Mirad el traje azul. Dos DLCs gratuitos que uno será más imágenes para los personajes. Y el otro no lo sé. Ah, mira. Bueno, ya habrá un supuesto DLC gratuito de escenarios de anteriores juegos de Tekken, ¿vale? Pero eso no se sabe cuándo saldrá. Así que... Y Alisa también lo tiene. Ahí está. Uy. Y ya está. Eso en cuanto a trajes, ¿vale? Y... Como veis ahí abajo... Ultimate Tekken Ball. Es offline. ¿Vale? Tenemos bolos un jugador. Bolo dos jugadores. Que es bolos normales. O bolos Heihachi. ¿Vale? Y esto es un modo que te permite competir por una potencia más alta con el número de bolas ilimitado. Reciblar la bola si haces un strike, un splint con un bolo Heihachi. Ojo, ¿eh? Pues ahora me voy a poner a grabar un gameplay de esto. Así que nos vemos.